Mi nombre es San Quinceñor y soy nacido en Oriente Quiero poder nacer la flor en el jardín de otra gente No hay lo más bella del sol que es para todo el mundo Sin instrucción de color y con todo el coribundo Boricua como la caña, víbaro como el cotín Si yo siempre sigo sol y tan siempre yo seré Crear siempre el creador que su trabajo es crear Y tener que sustituir el sudor que otro culo Si yo siempre sigo sol y tan siempre yo seré Si yo siempre sigo sol y tan siempre yo seré Si yo siempre sigo sol y tan siempre yo seré Yo soy boricua como la caña, víbaro como el cotín Si yo siempre sigo sol y tan siempre yo seré Si yo me voy para la montaña con mi marita voy a recoger el cáncer Si yo siempre sigo sol y tan siempre yo seré Si yo siempre sigo sol y tan siempre yo seré Si yo siempre sigo sol y tan siempre yo seré Si yo siempre sigo sol y tan siempre yo seré Ya me quedaría un bebé y el chévere. Y yo siempre he sido un hombre, y yo siempre yo seré. Y a ver María, imagíname, dice que la salsa le fascina. Te veo, te veo, te veo en la esquina. Y yo siempre he sido un hombre, y yo siempre yo seré. Oye, te invito pa' bailar, te invito pa' gozar. El día lo tengo, la compañía ya tú verás. Y yo siempre he sido un hombre, y yo siempre yo seré. Oye, hay que tumbando la caña, tumbando la caña de Borinque. Y yo siempre he sido un hombre, y yo siempre yo seré. Es pa' que cante la salsa borigua, sonero del pueblo y muchacho ya tú lo eres. Y yo siempre he sido un hombre, y yo siempre yo seré. Con un sol que nace en la enza del encanto, ya me haría ese chévere. Y yo siempre he sido un hombre, y yo siempre yo seré. Con un sol que nace en la enza del encanto, ya me voy a bailar, ¿verdad? Y yo siempre he sido un hombre, y yo siempre yo seré. Con un sol que nace en la enza del encanto, ya me voy a bailar. En la enza del encanto, ya me voy a bailar. Y yo siempre he sido un hombre, y yo siempre yo seré. Yo soy borigua, y yo soy borigua, como la caña y jíbaro, como el toquí. Y yo siempre he sido un hombre, y yo siempre yo seré. Y yo me voy en la molita, por la platera, cantando para ti. Y yo siempre he sido un hombre, y yo siempre yo seré. Con un sol que nace en la enza del encanto, ya me voy a bailar, y yo siempre yo seré. Con un sol que nace en la enza del encanto, ya me voy a bailar, y yo siempre yo seré. Con un sol que nace en la enza del encanto, ya me voy a bailar, y yo siempre yo seré. Con un sol que nace en la enza del encanto, ya me voy a bailar, y yo siempre yo seré. Con un sol que nace en la enza del encanto, ya me voy a bailar.